¡Colo Naranjo! ¡Colo Naranjo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te vas? ¡Colo Marispa! ¡Colo Marispa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te vas? ¡Colo Rojo! ¡Colo Rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te vas? ¡Colo Rojo! ¡Colo Marispa! ¡¿Cuánt translate vamos a ver?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te vas? Colo verde, colo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Ey! ¡Oh, yeah! ¡Colva azul, colva azul! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Colo Marisua! ¡Colo Marisua! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Colo Marisua! ¡Colo Marisua! ¡Colo Marisua! Amarillo ¡Wow! ¡Colo Marisua! ¡Colo Marisua! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Colo Marisua! ¡Colo Marisua! ¡Colo Marisua! ¡Con Con 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 ¡Gracias! 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 ¡Jobo azul, cobo azul! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Azul! ¡Yay! ¡Wow! ¡Yuhuu! ¡Colo amarillo! ¡Colo amarillo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Amarillo! ¡Colo rojo! ¡Colo rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Ey! ¡Rofo! ¡Colo verde! ¡Colo verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Verde! ¡Yes! ¡Aquí estoy! ¡Colo rosa! ¡Colo rosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Aaah! 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Yahoo! ¡Cool! Colo azul, colo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Yahoo! ¡Oh, yeah! ¡Cool! Colo naranja, colo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Hola! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Colo naranja, colo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Yahoo! Cololila, Cololila, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? ¡Oh, yeah! Cool! ¡Gracias!